Quiero mejorar mi crédito, crédito excelente. Ustedes necesitan dos cosas fundamentales, lo número uno que se necesita es limpiar por completo tu crédito de elementos negativos. Lo número dos que se necesita es estructurar tu crédito personal correctamente y después es que puede buscar crédito de negocio a 0% de interés. Por lo general, cuando las personas quieren mejorar su crédito, eso es más o menos que tienen algún elemento negativo que necesitan eliminar. Si ese es el caso, puede entrar al grupo privado de negocio capital y como este estudiante de aquí que está ahora súper contenta, perdón, pero ando duro, o sea, contenta de que está pudiendo eliminar los elementos negativos de su crédito. Como puedes ver aquí, esta cuenta negativa pudo removerla. Ustedes pueden hacerlo también. Ya sea que tenga pagos atrasados, charge of colecciones, incluso hasta bancarrota. Tú puedes disputar esos elementos negativos de tu crédito y limpiarlo. Eso es lo que vas a aprender en negocio capital y como este cliente vas a poder hacerlo tú mismo. Después de que limpies tu crédito, entonces comienza a estructurarlo correctamente con otros elementos que nosotros enseñamos. Pero para empezar a limpiar, puedes entrar en este enlace, en cualquiera de las plataformas que vas a entrar a negocio capital, el grupo privado. Aprender a reparar tu crédito, estructurar tu crédito, crear una empresa y obtener crédito de negocio a 0% de interés. Se la quiere familia. Bye bye.